Saludos colegas en el siguiente video tutorial veremos como poder trabajar la tarea colaborativa que ya fue habilitada y que están colocados los grupos al entrar al área de tarea colaborativa podremos ver que aparece aquí el link con toda la explicación y ustedes podrían ver les animo a que lean la tarea y que puedan enterarse de que es lo que trata es un poco diferente a la tarea que nosotros hicimos cuando estuvimos dentro del CAD ahora voy a entrar a foro de tarea colaborativa 1 y así como en el foro anterior de la misma manera nos van a aparecer todos los participantes y como podrán ver aquí tenemos del grupo 1 de la letra A hasta la G del 2 de la A hasta la G también del 3 de la A hasta la G igual el 4 igual el 5 así que dependiendo de cual haya sido la distribución en la que ustedes estudiaron quisiera mostrarles aquí la distribución aquí tenemos en el link que encontraron dentro del curso de tutor virtual aparece el nombre y el grupo en el que ustedes van a trabajar hay algunas personas que están en pareja y son las personas que aparecen en asterisco como aquí 1B asterisco igual en la misma columna si el idioma está con asterisco en este caso está María del Rosario Pereira también está 1B en asterisco en el grupo 2 está Lesbia y está Juli Amanda en el siguiente grupo está Virginia y Joel en el otro grupo está Carlos Gustavo y Silvia del Rosillo y en el último grupo está María Elena Pereira y José Antulio Fuentes están en el mismo grupo para poder trabajar entonces cuando yo estoy ya en la tarea vamos a suponer que a mí me tengo que ver al grupo 2B voy a dar un clic en 2B que es el grupo al cual fui asignado y entonces puedo ver la participación de ese grupo a todos les va a aparecer este hilo de orientación que los tutores alfa colocamos así que ya dentro del área puedo entrar y ver qué comentarios han colocado yo les quiero animar a que la tarea colaborativa por favor ingresemos al menos un día sí y un día no tomemos unos 10-15 minutos nada más para entrar y ver qué ha puesto mi grupo y dar una revisadita muy muy rápida ver si hay algo colocado ahí poco a poco van a aparecer más contribuciones pero una revisadita rápida si igual pudieran hacerlo todos los días unos 10-15 minutos tomarse y revisar muy rápido para poderles ayudar van a ver que los mensajes aquí no van a ser tantos como en el foro porque claro están trabajando algún tiempo de trabajo individual y luego ya la guía completa quiero recordarles también que dentro de los hilos que ellos deben crear deben crearse un hilo de coevaluación que es donde van a colocar la coevaluación final también recordarles que en la tarea colaborativa ellos van a publicar sus documentos en Word y su documento en Issue como complemento a esa área de Word así que es parte de lo que tenemos que ir a ver más adelante veremos cómo poder evaluarles ahorita todavía estamos en la etapa de la tutorización de la guianza y el acompañamiento con los colegas entonces recuerden ir a buscar su grupo yo sé que son muchos muchos grupos pero están muy bien identificados en base a lo que hemos colocado aquí en esta tablita así que es fácil poderlos encontrar y así poder venir y establecerlo bueno ha sido un gusto para mí estar con ustedes en este video tutorial bueno ha sido un gusto para mí ¡Gracias!